jueves jueves casi ya acabamos la semana pero la información sigue y sigue dando de qué hablar por supuesto que traemos los mejores datos y sobre todo la compañía de todos ustedes yo soy enrique le gorreta y esto por supuesto son las noticias hoy en regeneración oye ya estoy aquí ya viene espérate hasta le pueden decir a una grosería la investigadora beatriz gutiérrez muller esposa del presidente lópez obrador dijo a través de sus redes sociales que se deslinda de cualquier grabación transcripción u otro material que se difunda por cualquier medio vía y haya sido obtenido de forma ilegal por el espionaje en la descripción de una foto compartida en su cuenta de instagram en la que sale tomada de la mano del presidente lópez obrador dijo que ambos son los maléficos y están para servirle al pueblo asimismo destacó que ella y el jefe del ejecutivo son un par de mexicanos que han luchado y seguirán haciéndolo por méxico para que exista un verdadero estado de derecho si a la consulta si el plebiscito en todos los casos y no tenerle miedo al pueblo en su tradicional mañanera el presidente andrés manuel lópez obrador reiteró que en la consulta popular la gente debe de expresarse sobre el uso del malware pegasus para espiar a diversos actores en la administración de peña nieto el presidente consideró que la gente debe opinar y para eso es la consulta popular 2021 que se realizará el próximo primero de agosto yo considero que debe expresarse la gente el pueblo los ciudadanos y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo de este domingo en ocho y para eso es esa es mi opinión y no puedo hablar mal porque si no me van a sancionar me van a cepillar los del tribunal electoral comentó que se tome en cuenta todo y envié esa iniciativa con ese propósito para que las autoridades competentes actúen que se respeten los derechos humanos que no haya linchamientos y que democráticamente los ciudadanos decidan si es un buen método la consulta para preguntarle a la gente que no nos conformemos con la democracia representativa que avancemos en la democracia participativa agregó recuerda ir al próximo primero de agosto a votar en la consulta popular un estudio de la universidad nacional autónoma de méxico reveló que los hombres presentan más problemas cardiovasculares y tienen mayor afectación por el virus del cob y 19 en comparación con las mujeres la investigadora ana leonor rivera lópez y antonio barajas del doctorado de ciencias biomédicas precisaron que el objetivo de la investigación es revisar las diferencias fisiológicas entre ambos sexos rivera lópez explicó que además de las diferencias fisiológicas y ginecológicas se encontrarían diferentes en el ritmo cardíaco o que la respuesta fisiológica en general fuera diferente lo que ha llamado la atención de los investigadores es que el kobe 19 pega más a los hombres pues el 60% va al hospital y el 65% de los fallecidos son hombres y eso sólo ha significado tener capacidad de compra para dos kilos más de tortilla el presidente andrés manuel lópez obrador destacó que ya cumplió 98 de 100 compromisos que hizo el pueblo de méxico dijo que está pendiente el descentralizar las secretarías del gobierno federal pues aseguró que no lo ha podido cumplir debido a la pandemia del coronavirus en su conferencia matutina lópez obrador dijo que ya seguirá avanzando en el traslado de las dependencias de los estados y resaltó que la secretaría de energía ya está en villa hermosa y la de seguridad alimentaria mexicana en zacatecas es un compromiso pendiente no se ha podido cumplir yo en el zócalo cuando tomé posesión hice 100 compromisos con el pueblo he cumplido 98 me faltan dos y uno es la descentralización del gobierno federal que no hemos podido sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el kobe y todo el daño que causa pero ya vamos a ir avanzando en este propósito se intenció en su conferencia de prensa matutina de este jueves de lo que significó el modelo neoliberal que todavía hay quienes aplauden crea que yo soy una cosa y que solamente puedo participar en temas políticos si me pagan la influencer mariana rodríguez dio a conocer los avances sobre la resolución del ine tras multar a su esposo al gobernador electo de nuevo león samuel garcía la empresaria utilizó sus clásicas redes sociales para manifestar su enojo contra el ine ya que ella insiste en que nadie tiene que ponerle un precio ante la multa de 55 millones de pesos contra su esposo la influencer aseguró que el organismo está cometiendo violencia política de género contra ella la influencer se dijo ofendida por la situación de su esposo por lo que informó que interpondrá una denuncia ante la comisión nacional de derechos humanos a ratito voy a poner una denuncia ante la cndh y con mucho gusto les paso detalles como nos va vaya caso el que se está viviendo con los fosfo fosfo en nuevo león la selección mexicana de fútbol inició con el pie derecho su participación en los juegos olímpicos de tokio 2020 en el año 2021 al derrotar 4 por 1 a la selección de francia el seleccionado mexicano logró su primer triunfo de la mano de alexis vega sebastián córdoba unidad antuna y eduardo aguirre quienes anotaron en el segundo tiempo los goles de triunfo francia sólo logró anotar un tanto de manos de un viejo conocido andré pierre guignac lo cual marcó el regreso de la selección francesa quien no participaba en los juegos olímpicos desde atlanta 96 el siguiente partido de la selección mexicana de fútbol será contra japón en el estado saitama el domingo 25 de julio a las 6 de la mañana tiempo del centro de méxico hasta aquí la información recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube regeneración ahí nos pueden buscar todos los contenidos todos los vídeos especiales para todos ustedes suscríbanse para ser más grande esta comunidad suscríbanse a nuestro canal de telegram no se olviden de ser parte de esta gran comunidad y sobre todo compartan háganos el favor de compartir todo todo lo que estemos compartiendo a través de nuestro muro de facebook que suene redundante pero es importante porque nosotros nos ayuda a romper los candados que recuerden estamos sufriendo por parte de los medios digitales independientes de los medios digitales independientes tenemos esta problemática así que por favor les encargo les encargo mucho que me ayuden a ser parte de esta comunidad y compartir todo lo que hacemos yo soy enrique alegorreta y nos vemos en la próxima se portan bien amor y paz bueno ya ahora sí nos vemos mañana y y y y y y y